¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos nuestros antepasados pudieron degustar de este alimento milenario que forma parte de los ingredientes de ricas preparaciones. Pero, ¿cómo es la vida de un productor de queso? ¿Ustedes saben cómo se prepara este manjar a base de leche? José Wenulaf nos cuenta en su oficio a través de su historia. Hola, mi nombre es José Wenulaf. Yo soy del sector San Ramón, de la comuna de Loncoche. Y me dedico al rubro de la quesería. Soy quesero. Bueno, mi infancia siempre ha sido aquí. Nací y crecí. Viví con mis padres durante harto tiempo y sigo acá. Todas mis raíces están aquí en este campo. Siempre dentro de lo que tiene que ver con la agricultura, tuvimos vacas y nos dedicamos a sacar leche. Siempre ha sido algo cercano a nosotros. El inicio de habernos dedicado a los quesos comenzó con construir una sala de ordeña. Construimos una sala de ordeña pensando que nos íbamos a dedicar a la venta de la leche. Pero, en realidad, cuando nos dimos cuenta del precio que tenía la leche, no nos convenía. Estaba en 220 pesos el litro, lo cual para nosotros como agricultor no nos convenía por el alto precio que tienen los concentrados, que en la práctica no se pagaba ni el concentrado. Así que por eso decidimos procesar la leche. Y rápidamente tuvimos que reinventarlo y ponernos a producir el queso que hoy estamos haciendo. Ha sido una idea en conjunto porque esta idea o este sueño es familiar. Aquí estamos todos involucrados. Mi esposa, mis hijos, mi mamá y mi sobrina, que es mi socia también en esto. Ha sido una idea de todos para poder salir adelante y seguir en esto porque es un oficio muy gratificante para nosotros elaborar queso. Actualmente contamos con 13 vacas de raza Jersey en su mayoría. Su contextura de estas vacas no es ser gordas. Siempre se mantienen así porque son vacas de lechería. Nos dedicamos a este tipo de vacas por la gran cantidad, o sea, la gran calidad de la leche que contiene mucha materia grasa y tiene un muy buen rendimiento al elaborar el queso. Nuestro día comienza alrededor de las 8 de la mañana para ordeñar las vacas y nos devoramos como dos horas aproximadas. Tenemos bastante cuidado con el proceso también de la ordeña. Se hace un buen lavado, ocupamos después para sellar los pezones y tratar de tener en buenas condiciones las vacas. El rendimiento de cada vaca estamos como en 9 litros por vaca. Les presento mi sala de proceso, la que tenemos hasta ahora. Ha sido un camino bien, con hartos esfuerzos para poder lograr detener esto que tenemos porque los comienzos fueron bastante complicados. Cortábamos en la cocina de mi casa. Teníamos como tina, ocupábamos un fondo de 60 litros para hacer el proceso y hoy estamos acá con hartos sacrificios. De partida teníamos que quitarle la cocina a la señora para poder hacer nuestro proceso. Y después nos fuimos cambiando a esta sala que estaba más pequeñita y ahora ya la hemos agrandado un poquito para poder trabajar mejor. Acá nosotros almacenamos la leche después de la ordeña porque tenemos que llevarla a la temperatura de 4 grados bajo cero para que se mantenga. Posterior a eso, cuando la vamos a utilizar para procesar el queso, le conectamos a la manguera y la llevamos a la tina. Lo importante de tener un enfriador como este es que uno garantiza que su producto está siendo bien elaborado, bien cuidado. Así que es muy importante contar con un enfriador para el proceso o elaboración del queso. Puede causar, no sé, que la leche se agarre mucha acidez y pueda hasta ponerse mala. Cuando uno no cuenta con un enfriador puede perder la leche porque se puede acidificar. Entonces es muy importante contar con un enfriador para la leche. Esta tina cumple dos funciones. Una es cuadricular y la otra es agitar. Viene a solucionar bastantes problemas porque al agitar y cuadricular manualmente nunca es parejo. En cambio esta sí es pareja. Cuadricular quiere decir que me debe dejar esto así, en cuadraditos. Porque esto queda como una gelatina y yo debo cuadricularlo para que quede así y en el lavado se pueda achicar lo más que se pueda la masa. Desde un comienzo cortábamos como alrededor de 60 litros empezamos cortando una cantidad muy menor y hoy día ya vamos cortando alrededor de 400 litros día por medio que es la producción que nos entregan las vacas. En 400 litros debemos producir como unos 80 kilos aproximados. Después del proceso del lavado viene el desuere y después el salado. Una vez teniendo salada la masa ya la voy a pasar al preprensado para empezar ya el proceso del moldaje. Bueno, mis quesos son 100% natural, artesanales, solamente ocupamos la materia prima que es la leche y el cuajo. no utilizamos ningún otro tipo de químicos para poder elaborar. Así que son 100% natural. el plantillo ahora estamos en el en el moldaje ya preparamos la masa y estamos moldando ya el queso ya está hecho ya se hizo y así que por eso estamos rellenando los moldes que van bajando solito le vamos poniendo lo que está cayendo es parte del salado del queso donde salamos pero el suero ya el suero principal ya se fue ya ya lo sacamos en estos moldes nosotros lo hacemos para porque son de 800 gramos creemos que con 800 gramos es accesible para cualquier persona en estos momentos los voy sacando porque pusimos más de lo que correspondía entonces ahora voy a voy a rellenar a todos los que van bajando acá todo lo que van bajando yo lo voy rellenando para que queden todos parejitos y posterior a esto después viene el prensado ya final y ahí tendríamos el producto hecho primero que nada ha significado de poder creer en los sueños primero primero que hay un tremendo sueño como familia estamos todos involucrados nosotros tuvimos mucha fe y esperanza que esto iba a resultar ha sido un trabajo intenso como le explicaba pero con grandes satisfacciones hoy día ya podríamos decir de que contamos con una persona para que nos colabore y todo eso va saliendo del proceso del queso de la elaboración del queso ya estamos generando al menos un puesto de una persona para que pueda trabajar después de estar en el prensado como mínimo debiera estar seis horas en prensa mañana lo sacamos a la sala de de secado ya y empieza su proceso para que dentro de unos seis días pueda estar ya para para ser consumido a pesar de que hay mucha gente que le gusta el queso fresco por ejemplo entregarlo mañana hay mucha gente que le gusta el queso así entonces esto también ha pedido del cliente para darle la forma redonda lo aplastamos bien prensadito queda durante seis horas en la prensa después son sacados a esta sala donde lo secamos con puro aire no usamos ningún otro tipo de cosas que no sea el aire para el secado para que dentro de seis días aproximados ya estén en condiciones de salir a la venta estos quesos que tenemos acá ya están ya seco prácticamente tenemos bastante seco y acá como se pueden dar cuenta tenemos blancos están frescos aparte del queso normal que fabricamos también fabricamos el queso con especies uno es con orégano y el otro es con mezquín en la comuna de loncoche existen varios queseros con muy buena calidad de queso yo creo que la última palabra la tiene el consumidor que él decide cuál es el sabor que él quiere comer pero hay bastante variedad y muy buena quesos de muy buena calidad mis quesos le colocamos en el buenche gourmet quesos artesanales una por el significado que tiene el nombre que nos identifica bastante como familia el mío obviamente excelente ser quesero sí es complicado porque tiene bastante responsabilidad es un trabajo que usted tiene que estar día a día no existen feriados ni domingo nada esto es un trabajo muy que hay que estar siempre presente también debo destacar el tremendo apoyo de parte de mi esposa que yo creo que la mayor parte del trabajo y de todos los logros que hemos tenido ha sido porque ha sido un trabajo en conjunto prácticamente podría decir que si ella no fuera la mano que me falta no estaríamos en estas condiciones estamos alcanzando prácticamente el objetivo sabemos que tenemos tareas pendientes pero el hecho de que de ver un queso en estas condiciones nos alegra la vida creemos que estamos haciendo algo bien estamos colocándole todo nuestro mayor esfuerzo para lograr que este producto sea un producto bueno y de calidad nuestro mayor sueño nuestro mayor sueño ahora es poder construir la sala de proceso definitiva donde podamos tener todos los espacios que se necesitan y cumplir con todo lo que se nos pide ese es nuestro sueño ahora porque ya la verdad hemos adquirido parte de las maquinarias y ahora solamente nos falta el lugar para establecernos ya definitivamente nuestro sueño es seguir queremos que mis hijos sigan en esto porque es un proyecto bueno hemos pensado de dejar algo establecido para su futuro y que es lo único que nosotros podemos entregarles y decirles que si esto es posible que todos los sueños se puedan alcanzar y para que ellos tengan el día de mañana donde poder trabajar y no ser dependientes de otros a las personas que tienen la materia prima yo les aconsejaría a que que hagan queso es una muy buena alternativa de vida es un trabajo que uno debe hacerlo pensando en que va a ser consumido por otras personas y ponerle todo el amor nomás nada más que eso porque creo que eso también está dentro del proceso no solamente un quesero fabrica sino debe ponerle talento a su trabajo porque sino no resulta ser quesero es un oficio gratificante del cual me siento muy orgulloso porque adquirió mucho conocimiento y el preparar un producto para la gente y ponerle el amor de uno al elaborarlo me tiene feliz como pudimos apreciar la preparación del queso de vaca es una tarea que conlleva una importante responsabilidad que no puede parar esto porque la producción de leche es imposible interrumpirla luego de ver esta historia esperamos que cuando llegue un exquisito queso a su mesa sepa el trabajo que hubo tras ese producto le aseguro que lo disfrutará aún más muchas horas listos